¿Cómo estás Yule? Bien, bien, bien. Mira la cámara, no le da pena. Ahorita les traigo, pero que comenzan a trabajar, hasta ahora son como nueve, si no han comenzado a batir mezcla. Y llevo para tener recuerdo, porque ¿qué más? Ah, cheche, salude. Ahorita, está la mañana fría, día frío. Sí, no. No, que estamos acá para la iglesia, recuerdo que la estamos arreglando, poco a poco. No. 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 No.